En Twitter, comparten videos de supuestos avistamientos de ovnis en diferentes partes del mundo. Como es el caso de este video encontrado en esta red social, Subido por arroba los ovnis existen Esto fue publicado el 18 de junio y asegura que es del 16 de junio del presente año a la 1 y 30 de la mañana, hora del pacífico. Un supuesto ovni se vio sobrevolando el cielo. Vieron que tenía múltiples luces y era un triángulo en su forma. Los testigos dicen que estuvo allí aproximadamente 40 minutos. Compartió este video y asegura que es un avistamiento de flotilla de ovnis en Alabama, Estados Unidos y que ocurrió en junio 12. Son bengalas, es el blue bean, drones. Lo que es un hecho es que está sucediendo y que sea tan seguido es que algo extraordinario está por venir. Y es que la mayoría de las personas se encuentran fascinados con el espacio y lo que podría existir en él. Avistamiento masivo en Puerto Ordaz, Venezuela. Se lograron captar 5 ovnis en intercambio de luces. En Puerto Ordaz, específicamente estoy ubicada en la organización Los Olivos. Estamos viendo al fondo, como en el río Caroní, una especie de objetos voladores no identificados, llámense ovnis, cambiando de colores. Son 5, son 5 de la serie. Arroba Magleu, se caracteriza por subir estos videos. Gran metraje en el cielo, preparando la entrada a escena de 2020. 4 ovnis o 4 drones. Esto sucedió en Brasil. Y es que la mayoría de las personas se encuentran fascinados con el espacio y lo que podría existir en él, como extraterrestres. Es algo que siempre ha sido un mito. Pero, en el 2020, el Pentágono publicó unos videos de posibles ovnis. Y para seguir con esta creencia, varias personas aseguran que han visto ovnis en todas partes. Arroba Rojival, dice, un espectáculo maravilloso. Fue grabado en Rusia a mediados del mes de mayo de 2020. Serán ovnis, si lo parecen, ¿verdad? Rodrigo Giraldo. Esa, porque están en la zona de las flotas. Lo que no se puede ver si 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 no se puede ver. Los veículos son extremos. Esto sucedió en Brasil Y es que de uno se hacen dos Recientemente este avistamiento El 26 de junio de 2020 Los teóricos de los antiguos astronautas Le llamaron un Obnitosis El 26 de junio de 2020 Las imágenes que están viendo en pantalla Fueron capturados en Córdoba, Argentina Publicado el 12 de junio por Arroba Lucía Barbero En Francia, más exactamente, en Eson, cerca de París, Versalles, aseguran ver una bola blanca. En el patio de su casa Arroba Felipersonal asegura ver por segunda vez esta luz fuerte y blanca en frente de su casa, sucedido en Brasil. Yo voy a dar algo en frente, voy a dar un zoom. Yo voy a dar algo en frente, voy a dar un zoom. Yo creo que son estrellas también, pero creo que son estrellas, no sé, ¿no? Pero debe ser estrellas ahí. Pero aquella se destaca de las otras, aquella es más fuerte, aquella es más en frente. También compartió que en Chile, siendo un miércoles, filmó este ovni en los cielos. Y aunque este ovni no fue captado en el 2020, También camino de terror, lo compartió el 6 de julio, diciendo Buen lunes a todos. Miles de personas son testigos de este ovni allá en el 2018, en Brasil. Arroba neovictoria35, el 7 de julio compartió. Acá en Texcoco, por el hospital 197, se vio esto. Periodistas de Uxaca publicaron y dijeron que, mientras sucedía el sismo de 2020, reportaron avistamientos de luces circulares no identificadas en la carretera rumbo a Tlacolula, Uxaca. También esto fue publicado por Al Rojo Vivo. Gracias. 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 Gracias.